Esta es la cuenta Charca es tu ciudad, la cuna de la amada libertad, vertiente de la esencia cultural, su gente es un abrazo de amistad. Un aire colonial de integración, te brinda tanta historia y tradición, de un pueblo que te entrega el corazón, sin importar la raza ni el color. Unidos nuestros pueblos, iberoamericanos, latidos y esperanzas de un solo corazón. Juntemos nuestras fuerzas para borrar fronteras, nace una nueva tierra en Sucre, capitán. Sucre, plaza mayor de la cultura iberoamericana.